Continuamos en momentos positivos, momentos positivos de melodía estéreo. Óigame entonces, enseñanza sobre cómo decirle a alguien que sólo pueden ser amigos. Yo ese tema del amor lo resolví hace mucho tiempo. Yo les he contado, ¿no? A usted ya le conté. Óigame, un día iba caminando por una playa en San Andrés y escuché un tema de reggae que decía, yo quiero a quien me quiera y olvido a quien me olvida. Y para mí eso es lo que hay que hacer. Uno tiene que querer al que lo quiere y olvidar al que lo olvidó. Es duro, pero es así. Yo, por ejemplo, no he olvidado a la que me dejó y me dejó hace 25 años. Todavía guardo la esperanza. ¿Será que es y regresa? ¿Será como la paloma AD que un día regresará? Oiga, escuche ese disco en internet, se llama La Paloma AD. ¡Qué cosa tan hermosa! Es de una cantante francesa, absolutamente espectacular. Ignorar la situación o evitar el tema puede llevar a malos entendidos y a resentimientos a largo plazo, afectando negativamente la calidad de la amistad. 1. Reflexiones sobre sus sentimientos antes de abordar la conversación. Es fundamental que se tome el tiempo necesario para reflexionar sobre sus propios sentimientos y asegurarse de entender claramente sus límites y expectativas. Esto le permitirá comunicarse de manera más precisa y evitar confusiones. 2. Elija el momento adecuado. Esto es clave, que elijan el momento adecuado para echarlo a uno, para decirle, ha sido, ha sido despedido. 3. Démonos un tiempo. Uy, a mí cada vez que me dicen démonos un tiempo, mejor dicho, digo, no, esto se acabó. 4. Esto se acabó. Y arranque a llorar, ¿oyó? 5. Las lloradas más brutales que me he pegado en la vida fueron por amor. 6. Por puro amor. 6. Eso que uno siente como si un gorila lo abrazara a uno desde la parte de atrás y le abriera el pecho con sus manotas, así siente uno cuando tiene una pena de amor. 7. Una pena de amor. 7. Elija el momento adecuado. La honestidad no sólo radica en lo que decimos, sino también en cuando lo decimos. 8. Elegir el momento adecuado para abordar la conversación es crucial. 9. Busque un entorno tranquilo y el momento propicio que en ambos puedan hablar. 9. El momento preciso en el que ambos puedan hablar sin distracciones ni presiones extremas. Yo creo que la mejor manera en la que yo preferiría que me dijeran, sólo quiero que seamos amigos, que sea en una discoteca bien ruidoso, para hacerme el que no escuche y seguir ahí, seguir ahí pegado. 10. Tercero, sea claro y amable. Sea claro pero amable. Cuando finalmente decida abordar el tema, la claridad debe ser su aliada. Explique sus sentimientos de manera directa, pero asegurándose de mantener un tono amable y comprensivo. Evite ambigüedades que puedan generar malentendidos, malos entendidos. Oiga, esta regla me parece buena. Use yo en lugar de tú. Una técnica eficaz para evitar la sensación de culpa o señalamiento es expresar sus sentimientos utilizando la primera persona. Por ejemplo, en lugar de decir, tú quieres algo más y yo no, podría decir, yo siento que nuestro vínculo es más fuerte pero como amigos. Es la forma de decirle que sigamos más bien como amigos o que más bien seamos amigos cuando uno hace la declaración de amor. Claro que eso de las declaraciones de amor ya casi no se hace, ¿no? Los antiguos hacíamos eso. Decíamos, primero, ¿estudias o trabajas? Esa era la pregunta obligada. Y otra pregunta es, ¿quieres ser mi novia? Y ella siempre contestaba, lo voy a pensar. Y lo citaba uno para ocho días después. Una vez me hicieron a mí eso. Me citaron ocho días después y me dijeron que no. Eso fue grave, ¿oyó? Cinco, escuche con empatía. Es fundamental reconocer y validar los sentimientos del otro. La empatía juega un papel crucial en este proceso. Asegúrese de escuchar sus pensamientos y sentimientos con atención, evitando interrupciones y demostrando comprensión. Seis, ofrezca espacio y tiempo. Después de expresar sus sentimientos, es probable que la otra persona necesite tiempo para procesar la información. Asegúrese de ofrecer espacio para evitar presiones, para obtener una respuesta inmediata. Respetar su tiempo permitirá una reflexión más saludable y menos reactiva. Y establezca límites claros. Para evitar malentendidos futuros, es crucial establecer límites claros. Puede hablar sobre cómo va la relación en el futuro, cómo la ve y qué expectativas deberían mantener ambos para preservar una amistad saludable. Mire, en resumen, dígale eso en el momento adecuado, dígaselo sinceramente, dígaselo respetuosamente, pero hágalo de manera directa y en el momento adecuado, en el momento oportuno. Lamentablemente, se me ha agotado el tiempo. A quien quiere escribir un libro y no sepa cómo hacerlo, se lo ayudamos a escribir o se lo escribimos completo. Está en toda la librería de Colombia mi libro número 18, Habla en público para servir y no para lucirse. Y una USB que tiene cerca de 1,300 grabaciones de estos programas. Y gracias a las personas del mundo que continúan visitando el canal de YouTube, donde estamos subiendo todos los informes de Melodía Estéreo. Mi correo electrónico, conferencista, Germán Díaz, arroba hotmail.com, WhatsApp 322-218-7567. Desde Bogotá, la información la presentó Germán Díaz Sosa, quien sí sabe cómo es la cosa.